Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde la Noche Bruja de La Bañeza, en la provincia de León, acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos de Asturias! ¡Soy de más lejos yo! ¿Habéis venido a la Noche Bruja de La Bañeza desde Asturias y desde el País Vasco? ¡Una tirada tenéis! Os lo ha recomendado una amiga y hemos venido de cada vez. De La Bañeza, de Jiménez de Jamuz. ¡Ah, pues muy bien! ¿Es la primera vez entonces que venís? ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, pues pasadlo muy bien, ¿vale? ¡Muchas gracias! ¡A vosotras! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Y me ha dado a la risa! ¡Gracias! 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 Hola, ¿de qué vais? Hola, ¿de pilotos? Ah, ¿de pilotos? Yo voy de mecánico. ¿Perdona? Yo voy de mecánico. Ah, ¿tú eres...? ¿Soy las mecánicas de los aviones? Sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí tenéis el logo, ¿no? Detrás. ¡Viva la bañeza! Dije que sí. ¿Sois de aquí? Sí, de corazón, sí. ¿De corazón, pero luego? De León soy. Ah, ¿sois de León? No, yo sí, ella. Ella es de Madrid. Ah, ¿tú eres de Madrid? ¿Es el primer año que venís? No. Ah, ¿cuántos años viniendo aquí? Desde la... Toda la vida. ¿Toda la vida? Bueno, ¿desde qué? ¿Venías con Viverón también? Con mis padres. Ah, claro. Entonces, bien, bien. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues pasando muy bien, ¿vale? Gracias. Y tú. Gracias. Ha pasado bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Lo que es, 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 lo perdonad, ¿de qué vais? de pulpas, que bueno, estáis aquí, los tentáculos y todo, genial, ha pasado muy bien y 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